El que sale y sabe que tiene solamente, bueno, esto no hizo el día 5 de este mes. Pónganse a pensar, el 5 de agosto, cuando se hace un encuentro con los alcaldes, que solicitaron dar un respaldo público a los que él había comunicado dos días antes. Entonces, tú tienes solamente un mes y días para lograr un objetivo. Tú tienes que actuar aceleradamente. De ahí que viene el encuentro con los alcaldes e inmediatamente se organiza una actividad de recaudación con los empresarios, que tuvo una acogida inesperada por la magnitud y la cantidad que fue ahí, a ese lugar. Y entonces, a partir de ahí, los diputados, el tema interno, el comité central que oficializa, y la salida a las provincias. Hay días que se han visitado tres provincias en un día. Entonces, esa velocidad no es una velocidad que se puede poner al margen. Es una necesidad, porque solo hay 30 y pico de días. Y eso también lanza una percepción de eso que estamos hablando. Es un activismo acelerado, pero es la única forma de poder cubrir lo que el objetivo demanda para una actividad que nada más tiene 40 días.